¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy sé que me veo horrible. Me dejé el cabello un poco largo, ya me lo voy a cortar. Y me dejé la barba que se me ve horrible. Creí que me iba a crecer bien, pero no, no se me ve bien. Me veo un poco más sucio, pero ya me lo voy a quitar. Pero el tema del video no es este. Vamos a cambiarle unas piezas a la FT-125. Que ahorita ya me tiene harto y molesto esa pieza que vamos a cambiar. Y va a ser todo el kit de sprock completo. Cadena, sprock trasero y piñón delantero. ¿Por qué? Porque ya tiene un desgaste muy evidente. Y a cada rato se me está saliendo la cadena. Si ustedes vieron mi video anterior, puse un clip de cuando se me salió la cadena. Entonces me dijeron, no, Andy, ¿por qué no la ajustas? Y créanme, la ajusto cada tercer día. Y aún así se sigue saliendo la cadena. Por lo cual el sprock y también las gomas de impacto ya están gastadas. Ya no sirven. Así que acompáñenme a cambiar el kit de arrastre de la FT-125. Sí, gente, pasó lo que, bueno, ya me había pasado, pero pues no en la calle, me pasó en mi fraccionamiento. Se salió la cadena y se atoró aquí. Ya ni modo, ahora tengo que esperar. Lo voy a empujar. Y tal vez vieron en el video anterior que se salió la cadena. Pero ustedes dijeron, no, pues qué pendejo. Bueno, ustedes dijeron, pues que no le checas la cadena, no se la ajustas. Y sí, sí se la ajusto. Pero pues también, pues, seamos conscientes que el deterioro de los materiales es evidente. Pues la cadena... La cadena no es tanto el problema. El problema es el sprock trasero, que ya está muy, muy gastado. No sé bien, con exactitud, cómo tienen que estar los dientes del sprock. Unos dicen que filosos, otros dicen que tampoco estén tan chatos. No lo sé. Tienen que estar como redondeados. Al parecer. Y, pues sí, ese es el show. Esto es sprock. Yo siento que ya está muy... No está ni picudo, pero a la vez tampoco está chato. Está medio, pero... Esto sí ya se ve como que muy... Ya no tiene forma. Ya no agarra bien la cadena. La cadena ya no entra bien. Y aparte, este juego no me gusta. Aquí se supone que van las gomas de impacto. Tiene mucho juego. Ahora tengo que esperar a que venga el miguelín. Una deuda con la sociedad más tarde. Y ahí va el miguelín. Que me acaba de ayudar a poner mi cadena. Y vamos a ir a comprar todo el kit de nuevo. Y unas gomas de impacto. Porque es un fastidio absoluto estar haciendo esto. Tienes que manejar súper despacito. Porque hay que cambiar el sprock. El piñón delantero. Bueno, el piñón delantero es el que menos está afectado. Y obviamente la cadena. Porque ya se enchueco. Y a ver qué show. Ah, y las gomas de impacto. Principalmente quiero que observen cómo se ve todo. Tal vez, bueno, yo a simple vista lo veo y digo. Bueno, creo que no tiene ningún problema. Pero créanme que sí afecta bastante. Bueno, principalmente ya los, los, ¿cómo se dirían? Los dientes o los, los dientes de los engranes ya se ven muy, muy gastados. Ya muy chatos. Como entre filudos y algo chatos. Pero no agarran bien la cadena, se pueden notar. Como que ya, ya no, vean, aquí ni siquiera está agarrando bien la cadena. Vamos a ver si enfoca. Aquí se puede notar que ya ni siquiera están, ya ni casi ni tocan la cadena. Y eso hace que se salga todo esto. Y la cadena también ya está chueca. Así podemos notar la cadena, ya se ve algo chueca. Y pues es algo que no nos gusta, ¿no? Ya ni siquiera tiene fuerza la, la cadena. Esto se va, el piñón este se va recorriendo. Al momento de que yo acelero, ya no agarra, ya no hace que gire la, la cadena. Ya está muy, ya está mal, ya está mal. Así que hay que cambiarlo. Y ahorita vamos, que saque el kit nuevo, pues vamos a ver las diferencias de la cadena y todos los componentes. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para cambiar la llanta? Pues principalmente tenemos que quitar, bueno, quitar la llanta, creo que ya les dije. Quitar la llanta para quitar toda la sprong y la cadena. Y las gomas de impacto también se las voy a cambiar. Ojo, mi moto no tiene caballete o parador central, así que voy a necesitar ayuda de un banquito o una piedra. Ojo, mi moto no tiene caballete o parador central, así que voy a necesitar la llanta. Ahora sí, hemos desmontado las llantas y algo que me sorprendió es que vean las gomas de impacto se rompieron. Ya no servían. Vean cómo quedaron. Y pues obviamente estas se van a reemplazar, estas ya no sirven para nada. Y ahorita les voy a enseñar cómo está el piñón. Aquí está el kit, ahora sí que es nuevo, de la marca Itálica. Creo que no venden de otra marca. Y este es el piñón nuevo, que creo que es más grande. Ahorita veamos. Es un unboxing. Es un unboxing. Oye, es un minuto de color de ensayar. Ya saqué todo, espera. Básicamente ya saqué todo. Ya saqué la bolsa donde venía este piñón. Y el piñón chiquito. Que ahorita vamos a ver las diferencias. Quiero que observemos principalmente la diferencia de este. Que los dientes están totalmente hacia arriba. Ya notaron. Pero no están ni entre... Están algo puntiados. O sea, son más largos. Y tienen la punta como que es algo... Como que no es picuda. Y en este notamos que este ya está totalmente picudo. Y viendo hacia la izquierda. Como que se hace un canalito aquí. Como que... Esto es más grande. Como que se va mucho a la izquierda. En este no. Es totalmente curvo. Es como un AU. Un AU muy abierta. Y vean, obviamente se ve mucho mejor. Aquí simplemente lo podemos notar. Así. Ándale, así. Así se ve la gran diferencia de los piñones. Así que vamos a checar al chico. A ver como... El piñón chico básicamente es igual. No se nota tanto la diferencia. Vean, es idéntico. Entonces el piñón chico todavía servía. O todavía sirve. Pero lo vamos a reemplazar. Por esto. Y ya vamos a hacer el cambio. Aparte este no está sucio. Y este sí está muy puerto. Así que vamos a hacer los respectivos cambios. Hace un rato ya quedó. Listo. Impuesto. Me costó mucho tiempo. He tardado. No hayan las herramientas adecuadas. Ahora lo que vamos a hacer es quitar estas gomas de impacto. Ya todas feas. Vamos a ver. ¿Dónde se lo podemos sacar? Sí, miren. Están horribles. Una. Listo. Ya están afuera. Al día siguiente. Bueno gente. Ayer ya no les mostré cómo quedaron las gomas de impacto. Porque tuve que hacer otras cosas. Pero ya monté el piñón nuevo. La cadena está nueva. Y como pueden estar también esto está nuevo. Y déjenme que se comporta... Bueno déjenme decirles que se comporta muy bien la moto. Ahora solo le voy a cambiar las gomas de impacto. Porque las de ayer no quedaron. Así que acabé de comprar otras. Y ahorita les voy a enseñar cómo quedan. Bueno gente. Ya le puse las gomas adecuadas. Son de una... Las que compré ayer eran de una JBR 125. Pero eran más grandes de acá. O sea, tenían unas cejas. Y me entraba con facilidad. Entonces si recuerdan. Ayer las tuve que lijar. O como si fuera una goma. Y si entraron. Pero esta parte ya... Como que se hacía más pequeña. Y no entraban. Así que volvió a pedir otras gomas de una JBR 125. Pero pues me dieron unas diferentes. Y si le caben a la 125. Y pues si le quedaron. También le quedan las de Alesia. Son un poco más baratas. Pero pues decidí confiar un poco más en las de Yamaha. Así que pues básicamente ya nada más. Se tiene que poner el Sproc. Así. Y vean. Vamos a hacer que entre bien. Ya quedó. Ya no se mueve. Y solo ahorita hay que montarlo a la llanta. Bueno gente. Ya quedó. Ya puse las gomas de impacto nuevas. Ya no tiene el juego. Ya no tiene nada de juego. Y esta es la cadena nueva. Y el Sproc nuevo. Y el piñón nuevo. Y vean. A comparación del otro. Pues si se siente mucho mejor la moto. Ya no tiene tantos problemas en la salida. Ya tiene mejor empuje. Mejor torque. Y pues ya saben. Yo soy Andy Castillo. Y pues les voy a estar informando de los cambios y modificaciones de esta FT-125. Y pues gracias por ver el video. Denle like. Compártelo con tus amigos. Suscríbanse. Síguenme en mi Instagram. Y nos vemos en otros videos. Chau.